Salamandra Me suena el teléfono, me llama Alejandra Quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda La salamandra, la salamandra Quiere que le meta la salamandra La salamandra La salamandra Me llama para que le meta la salamandra Y me suena el teléfono, me llama Alejandra Quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda La salamandra, la salamandra Quiere que le meta la salamandra La salamandra, la salamandra Me llama para que le meta la salamandra Quiere que le meta la salamandra Se camufla como un camaleón Es la única que se alarga Dice que esta pelicula es de extinción La salas, salas, salaman La que mordes como un caimán La salas, salas, salaman Esos lagartos no pueden hablar La tengo ready La tengo alerta Donde apunta a cierta Cuando sola se despierta Deja todas las iguanas muertas Quieren observarla de cerca Si la salamandra se concentra Se que el león se vaya a la mierda Mi salamandra es la reina de la selva Quieren la salamandra de postre Tiene club de fans que se compran sus posters Mami mejor no te enrosques Que andas de casa allá por el bosque Hace que se saquen el sostén Especialista en que gocen AKK Monster Mi salamandra se coma el cocodrilo de la coste Me suena el teléfono Me llama Alejandra Quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda Y la salamandra La salamandra Quiere que le meta la salamandra La salamandra Y la salamandra Me llama para que le meta la salamandra Me llama Alejandra Quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda Y la salamandra La salamandra Me llama para que le meta la salamandra Y sana, sana Colita de rana La salamandra se despertó mala Con ganas de estar en la cueva Encerrada Siempre protegida Chalo y con tibala La mascota más solicitada Cuando la paseo la llaman Algunas la aman Otras la reclaman Pero quien la toca La deja enamorada Y ella es sagrada Siempre está contenta Y la bella durmiente Un beso y se despierta Y ella es sagrada Siempre está contenta Y la bella durmiente Un beso y se despierta La salamandra no falla No tiene ropa de su talla Las mujeres no se callan Hablan de ella donde vayan No usan de fondo de pantalla En la sombra Grey desalla Y la salamandra Vomite se desmaya Pero al ratito Vuelve para otra batalla Y me suena el teléfono Me llama Alejandra Quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda Y la salamandra La salamandra Quiere que le meta la salamandra La salamandra La salamandra Me llama para que le meta la salamandra Y me suena el teléfono Me llama Alejandra Y quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda Y la salamandra La salamandra Quiere que le meta la salamandra Y la salamandra La salamandra Me llama para que le meta la salamandra La salamandra La salamandra La salamandra La salamandra